Música ¿Qué sabrá esperar? Música Si lo digo ya lo ves En tu mente puedo hablar Evitando las palabras Que lo contaminarán Si lo digo ya no saldrá Lo que quieras escuchar Es la vez comentario Que mal utilizarás La ciudad esconde Zomerto y cristal Y además y además Al hombre que sabrá esperar Y la ciudad esconde Zomerto y cristal Y además y además Al hombre que sabrá esperar Si las luces puedo ver Sobras en la oscuridad Caminando por las calles Que dejaste Que dejaste de pasar Y ya te encontrarás Reflejada la verdad Reflejada la verdad Evitando tus mentiras Sin tus miedos Y sentir Y sentir Que la ciudad esconde Zomerto y cristal Y además y además Al hombre que sabrá Y además y además Al hombre que sabrá esperar Tostilidad Y la ciudad esconde Zomerto y cristal Y la ciudad esconde Zomerto y cristal Y la ciudad esconde Y la ciudad esconde Zomerto y cristal Zomerto y cristal Y la ciudad esconde Zomerto y cristal Que no un tréctal Y la ciudad esconde Y de esta esconde Zomerto y cristal Zomerto y cristal Esta es la ciudad esconde Gracias.